hola claudia sabemos que tu vida necesita un cambio y es por eso que cool te va a ayudar a lograr para tener un cambio completo claudia necesita un nuevo outfit así que le daremos otra sorpresa la mejor forma de dar a conocer tu cambio es presumir los niños